No voy a dejar en ninguna furia, me ponen a pie a la feo en tu penuria Lo siento, estás mal acostumbrado con los ojos, uno mirando a Malini, otro a Estalicuero Uno para un lado, pero mira que confisco, yo no tengo más ganes que el bandido Belisco A mí no me da pena que me digan que estoy disco, vergüenza me debería tener tus temas en mi disco ¡Me va a ser mi disco! El respeto yo me lo gané el año pasado, dime tú dónde este tiempo, dónde has estado Solo te apoya porque eres un desconocido y todas las rimas suenan bien si se las dicen asesino Como Maluma, pero en la pluma suena estúpido y yo como Neruda Hermano, te lo voy a hacer y no queda duda que esto nunca va a ser Shentai, pero lo hago sin censura Sin censura yo te violo en el coche, mira cómo voy a dejarte gordo como el que hace Pandoche Quieres que te abroche, eres Neruda porque escribiste los versos más tristes esta noche Yo sigo representando a la lima, no hay más, con lo que la gente mira donde cayó la brisa Mira como invito la forma con la que impromisa, se apresa, realiza, mi flow la tonaliza Viste que saqué tu flow y callazo me derriza Este es un freestylero suicida, esta bomba es el único tamaño que tienes en la tarima Yo cuando empiezo a detonar mis rimas, te cae bomba compa, pero en forma de la bomba de Hiroshima ¿Entiendes lo que? Prima de la rica, la izquierda humare Quiero el fuerte humare, que yo vengo a tirar las instrumentales Que si el flow te sale, son las vocales Solamente hay que rebustar como en los animales Cada vez de ellos sigo como TNT Tu puma, lo demasiado te hagas Yo no me caigo, mabico de CRP Los reales hombres los mantenemos de Yyy, vamos a play mi freestyle Como hacia tu estilo que te pone muy buen Solo uno a uno, no tienes potencial Anda, trae a Scuddy y a Chuty pa' que cumplir de tu punchline Voy a matarte con este freestyle Con el tram, pasamelo para acá Que me traigas un pinche muro y Lago Wildstar Miedo, porque a mi diferencia de tú a tu país, yo lo respeto Si, tu respetas a mi país Igual que yo al tuyo y a todo su sexist Igual que a los poetas, igual que a la actriz Pero te fumo como su hashist Tranquilo, que yo sigo con mi rima Molaba cuando fumaba hierba ¿Por qué te pasas a la cocaína? Tío, sabes que lo hago, te dejo coloso Te pone nervioso, que no sabes que lo hace Te manda pa'l puto foso Este mierda quiere hablar de la cocaína Pero tu boca se disloca Si te entra una sola de mis líneas ¿Cómo va en la olla? La pelota, la de fuego Como Waterman tuya La pelota, la tengo La meto en la olla ¿Qué verificas? ¿Qué? ¡Verifica! ¡No voy a competir! Dejuraos, está muy cómodo Dejuraos, estás muy cómodo Cómo no, que yo tomo el micrófono Y a todos los pongo incómodo Como dragón de cómodo Como un mayordomo Yo tomo el micrófono Y rompo la capa de ozono Tengo una adicción A tener buena adicción Ataco precisión Yo soy el peletón Y si soy el soldado Pues me rifo la misión Porque asesino sabes que ya parada Y le mando besos Y dice que soy gay Pero en el pombo Le abierto pompas aquí en el Pompay Te digo bye bye Asesino te pone con el rap y bye bye Porque hoy voy a matarte en el escenario Y mañana orinarme en tu tumba Durante el rosario Soy mexicano como el control machete Tú eres como Vico, sí Pero de juguete Este es el que tromete Mira que te saca Madafaka Mi poca es un AK A 47 Su temática es Boxeo 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 Donde este rival Es que no lo ves Ok hermano Tú te asombras Eres el boxeo Solo vienes a hacer sombra Nombrar como va con mi hermano Cuando llega acá El flow Más veterano Poner este don nadie Contra el mejor mexicano Es ponerme contra un puto boxeador Yaaaa Foda, foda, flow y tú revisa Que viene con el flow y pauderiza Sandy en la semana santa Este fin de semana Te llevas una santa paliza ¡Santa! Sí, me está tejando Me viene el quinto escalón Donde sea Me la subimos con Me voy a matar el asesino A mí no me asesino Este marina me habla del quinto escalón Vamos a matarlo De alto cuerpo Esto me hace el quinto escalón Sube Aquí en la base Te salió un gallito Y eso fue un chiste Pero esto no es línea 16 Te confundiste Así que lo vayas a hacer Hermano que mal chiste Que te faltan gallitos Y en los gallos siempre perdiste Sí En los gallos perdí En la Red Bull Cuéntanos En qué ronda te fuiste tú Sí, mi hermano Me salió un gallito Se los presento Es flaquito maricón Y se llama Nitro Un youtuber te está ganando Y no te das cuenta Este es un youtuber Y yo creo Que tu lugar No es a quién es tu torneo Tu lugar Es haciendo los videos Y gritando como perra Mientras yo rapeo Sí Dicen un minuto Y que resucitó El Big Poppa Compa Mejor ponte a cerrar la tropa Ha resucitado Big Poppa Good shot Fui yo Y adentro de tu boca Bam, bam Acaba en la stream Tú Ves como vengo Con el flow Con esta actitud Deja de gritar Tu mierda de scores Que aquí somos Hip Hop Give me the loop Give me the loop Boom, boom Mi Johnny está sentado Me estaba cogiendo Me tocaba un mexicano Pero me da miedo el gordo No hay de los ojos separados Sí Oye, ¿cómo estás, Camina? Mira, me estoy coliendo a tu mina ¿Te acuerdas cómo lo marchaste en Argentina? Hoy te gano uno más gordo Pero gordo con la rera Este pibe hasta le gana A los pibes del colegio No escribe lo que vive Solo en el subnecio Yo no soy barato, puta Yo no tengo precio Yo soy el mejor del estilo libre Me aburre como improvisa este pibe Muy básico improvisa Muy básico escribe Es como comparar a Beethoven con Justin Bieber Voy a hacer que con mi rima te duque Voy a hacer que toda la gente se ponga Como si mi cara la electrocute Voy a hacer que te ampute Tiene la barba de Luis Erego El cuerpo de Criterio Y las malditas capas de Ken Suzuki Se te sube Se pone cholla con más Tendita Hermano Porque ese es un idiota Un pero en su nota No me he trabado He imitado Su ropa contra Jota Si ropa contra Jota Lo que no se va a repetir aquí Esta maldita derrota Si otra vez A donde para Hoy dice alcohol Hoy se paró tu cara Y esto dice hardcore Ahí va Empieza de repente Tú eres un tiburón Porque tienes más dientes Pero yo soy un delfín Dime ¿Quién es más inteligente? No Tiene la tu rampas Como un abuelo No Tienes el loco Enseco Lo que yo me prometo Me meto en el que todo Sabes de que todo Sube nada de respeto Se lo dedico al código Que fue yo a doble tempo Espero que me permitan Que yo como la rima Y estas me suenan escritas Que ya va a caerte Como esta láctica Poseidón Por favor Maricón Pareces la sirentita Me trabé un poquito Pero por lo demás Te maté relajadito Así en el beat Como Notorious Big Este Pepe no es el papo Es el papá de Peppa Pig Te voy a meter por el culo A la bola de discoteca Mientras bailas este ritmo Cheque, cheque, cheque Vamos al aire Si tienes más Los que adoran Dicen que Chuty se salvó Ya no está Juniper Pero estamos Minipel y yo Así que no Te vas a salir de la tarima Porque no puedes competir con mi adrenalina Ya fui tu juez en Madrid Califique tus rimas Y esta noche voy a ser tu verdugo en Argentina Chupilla No es lo mismo en Master Series peleando con sus amigas Que andar por todo el mundo rompiendo las grandes ligas Bien, te quiero ver a ti Y a ti también Porque viene el avión Nuevo viene el mes Para caer aquí Con todo Ha, 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 ha Así suena el asesino Te vas escuchando el ritmo de Landa latino Suena bam, bam, bam Cuando llegue el bambito Porque está bien Quien es Mau El asesino Así que En la prima Llegamos a Andalucía Tú ya sabías Me andaba percibiendo la silla Pero no que traigas a toda la maldita policía Podrán con la artillería Que te traje con poesía ¡No! Por acá lo ves El Jairo Yo sí sé quién es Es un trape Que no tiene estupidez Y que maneja la métrica Y la buena fluidez Así que En lo que se acaba el tiempo de la pantalla Lo que les pide el Maya Es que le griten Y lo apoye Antes de que me lo apoye Cuando empiece la batalla ¡No! Que tú no me lo pones Y ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap Ahora dedícate al skate Porque si sé hacerlo bien Y si quieres le doy vueltas Y le caigo también Pero ok Hermano Tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes Traje casco de seguridad ¡Oh! ¡Oh! De verdad Ninguna rima fue buena Me haces la mexicana Pero te la meto de chilena Hoy aquí está el tema Tú estás bloqueado ¡Oh! Así se queda y quedan 17 Va a sacar el cerebro del asesino Ese ya rapero En el escenario De verdad que este Pendejo así provisa Te saqué tu flow Y cagándome de risa Ey, ¿están listos Madrid? Madrid, perdón Vaya a dolir Es que rima y De aquí es el que va contra mí Perdón, perdón ¿Qué van a decir? Que me equivoqué Que dije que ey Era de Madrid Es que para el de Madrid Es un buen día para morir Y hago que ese vaya dolido Te vaya a dolir Ven, ven Cómo te comen y siento Los número uno No lloran tras el enfrentamiento Le echan el doble de entrenamiento O si no se esconden los huevos Y ya no van al evento No vas a ir Desde que eres engreído Yo sí soy Un engreído Un presumido Un crecido Sí, un maldito malnacido Pero hay algo Que no pueden negar Del asesino Que es el mejor Maldito freestylero Que se ha parido Que no pueden negar